Música Bueno, nos encontramos en el distrito de Montpós haciéndole seguimiento a uno de los proyectos más importantes que se están ejecutando en el Bolívar I. La obra de saneamiento básico, es decir, de alcantarillado del distrito de Montpós. Una obra que cuando llegamos como gobierno se encontraba un 56%. Pues bien, nosotros desde la gobernación de Bolívar empezamos una travesía para conseguir recursos para que hoy los montpósinos pudieran tener una cobertura muy cercana al 100%. Pues lo logramos, conseguimos los recursos gracias al trabajo articulado con el gobierno nacional. Música Y nos sentimos orgullosos de tener un gobernador como usted, así que lo felicitamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!